En este tema libre, el calibre de un tigre sublime que escribe el declive que vive toda una generación Una época caótica, histérica, sintética, sin ética, psicólica, estática, sin energía, sin ética, sin óptica de vida De mentes lágrimas, perdidas, pérdidas y heridas, escuérdidas, pálidas, recluidas a oficinas y empresas Sometidas a rutinas tan pudridas como lo que hay en sus cabezas La belleza de madre naturaleza, ha sido invadida de aire, ha sido hoy, quedó invadida Sin calidad, bienvenida a la ciudad de vanidad, avenidas saturadas de autos compactos, de asaltos y secuestros De actos siniestros en asfalto, comerciantes y gentes y tacos, siempre en la deprisa, en el tiempo de sobremesa Rápido divisas, niños sin sonrisa, la riqueza extrema, la pobreza quema, el señor dinero, el alma es envenena Aldeanos enajenados por los medios, el medio en el serio policiaco acompaña la corrupción De otra niña, tu hija, soñó una liposucción Los nuevos jóvenes, cabiendo fue nuestro cristal Se ve a donde van, ser costos adultos, adictos al día sepan Malgasta con recursos naturales, cortan alas a las aves, animales muertos en los mares Mortales viven de poses, la etiqueta loco porque digo que oigo voces Parece que lo único que se hace, es presumir de lo que se carece Juzgar sin conocer, obedecer a absurdas reglas que implanta un sistema Reprimir lágrimas y vivir criticando la vida de los demás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!